Esta es la tercera parte de Skype, soy Mario Moyano, de Península Electra, y vamos a hacer una introducción a una breve información para que ustedes tengan noción de cómo trabaja Skype. Bueno, por ejemplo, una vez que ustedes ya están con una cierta cantidad de gente o un listado de gente, por ejemplo, en este caso tenemos dos personas acá, y tenemos el resto llamados telefónicos, por ejemplo, bueno, elijo esta persona, llamo a esta persona, hola, hola, ¿qué haces Rolfo? Hola, ¿qué tal Rolfo? Estoy grabando para Skype. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Che, te hago una pregunta, ¿te puedo ver? Sí, sí. Ok, mostramos cómo trabaja Skype en video, ¿no? Entonces la conexión se hace desde computadora a computadora. Hablamos anteriormente de que, bueno, de Skype se puede trabajar de computadora a celulares, computadoras a teléfono Skype, hay teléfonos que son preparados solamente para Skype, pero hay que crear la cuenta, el usuario que tenga el teléfono tiene que crear una cuenta con Skype. Entonces, esa persona puede llamar desde un teléfono Skype a la computadora. la calidad de sonido, aparentemente perfecta, todo depende también del tiempo, ¿no? No te tengo dos o tres minutos para hacerles saber a ustedes cómo trabaja Skype, ¿no? Rodolfo está en Argentina, yo estoy en Estados Unidos. Ok, acá viene la conexión con Rodolfo, con su cámara. ¿Qué haces Rodolfo? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tiempo allá? Está muy lindo. ¿Está muy lindo allá? Rodolfo es un amigo mío. ¿Qué hora es allá? Las 17 y 5. O sea que son las 4 y 5 de la tarde en la Florida. Bueno, era solamente para mostrar a la gente, Rodolfo, cómo es la calidad de Skype, ¿no? Y bueno, hacerles saber a quién quiera bajar el programa Skype, tener una referencia y un video instructivo de lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, hacerles saber a nuestros amigos o a la gente que está interesada, porque esto va a ser parte también de lo que estamos realizando con Península Electra, ¿no? Bueno, Rodolfo, era solamente para eso, molestarte nada más. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, terminémoslo con eso, con Rodolfo de Argentina. Gracias, Rodolfo, bye. Ok, ustedes han visto cómo trabaja Skype, y bueno, por eso les digo, depende de la conexión de su computadora, ¿no? Depende de la internet que también tenga, va a ser más efecto, cuanto más banda ancha o más fuerte sea su internet, es mucho mejor la calidad de imagen y de audio. Bueno, seguimos luego con la parte 4.